En los municipios de Chimichagua y La Jagua de Ibirico, finalizó la primera fase de las mesas subregionales de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, para la elaboración del Plan de Acción 2024-2027 de la entidad. Las jornadas de trabajo con la ciudadanía, gremios, líderes comunitarios y administraciones locales, entre otras, iniciaron en Valledupar, teniendo como segundo encuentro el municipio de Curumaní, hasta llegar a Chimichagua, donde además de esta población se dieron cita delegados de Astrea y El Paso, haciendo énfasis en la Ciénaga de Zapatosa. Acto seguido, se realizó la mesa subregional en La Jagua de Ibirico, siendo extensiva para los municipios del centro del departamento del Cesar, donde sus delegados aportaron ideas en materia ambiental al equipo técnico de la Corporación para su hoja de ruta de los próximos cuatro años. Esta semana se dará inicio a la segunda fase de las mesas subregionales, con los encuentros los días 13 y 14 en las instalaciones de Corpo Cesar con comunidades afrodescendientes y etnias. El 15 de este mes se adelantará en Aguachica el encuentro con los municipios del sur del departamento del Cesar. Y nos comprometemos también a informarles, a través de los contactos que han suministrado, cómo ha quedado, cuál ha sido el documento final, en qué nos vamos a comprometer y también qué podemos gestionar. Pero siempre con el acompañamiento de ustedes, como autoridad competente, como autoridad que la persona o la comunidad va a decir, vamos a respetar. O sea, esta problemática, el aumento de gases, la variabilidad en la temperatura, está dada por esta quema de residuos sólidos. Si hacemos articulación con ustedes, con Secretaría de Ambiente, con Secretaría de Salud, porque esta problemática es social y es de salud también. Al no poder utilizar las energías alternativas, que son todas aquellas energías que no te generan ningún tipo de contaminación, y la consecuencia que están día simplemente es el mayor impacto a nivel nacional. ¿Cómo podemos nosotros mejorar eso desde nuestro departamento? Implementando políticas para el uso eficiente de las energías alternativas. Becerril Cesar actualmente cuenta con un 30% de la cobertura de energías fotovoltaicas en las zonas rurales. Es decir, nosotros manejamos el tema de las energías renovables.